domingo 9 de la mañana hace solete pero rasca nos vamos a correr el trail del serrucho bueno pues ya en el alpardo 9 y media ya recogido el dorsal todo listo todo muy bien organizado hace fresquete mirad 2 bajo cero ahora mismo aunque hace bueno yo voy a correr en pantalón corto camiseta y manguitos y que sea lo que dios quiera la bolsa del corredor muy chula mirad que camiseta molona nos han regalado es de algodón digamos de vestir que es verdad que de camisetas de correr ya muy servidos dorsal listo ahora lo ponemos en el porta dorsales y ahí en la bolsa además pues power eight agua y unos manguitos creo así que todo listo para ir a correr veréis qué ambientazo hay cantidad de peña bueno lo que os decía salimos de la plaza de toros al alpardo ya hace bastante mejor y mirad que de peña buen ambiente nunca ha salido una plaza de toros luego al llegar yo no sé si nos rematan ya los que vengamos agonizantes pero bueno hace mejor temperatura de lo que esperaba y vamos a ver si disfrutamos de esta carrerilla bueno pues aquí la mínima pero espectacular representación de mt3 en esta carrera somos pocos pero valientes ambientazo brutal y ya salimos ala va todo el mundo para adelante así que tengo que correr señores vamos hablando a kilómetro 5 27 minutillos de momento llevadero a ver si no nos hemos pasado de rosca no 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 de momento no de momento no ahora seguimos de cada kilómetro 10 y aquí seguimos 54 minutos creo que es el 10.000 dentro una carrera de más de 10.000 más rápido que he hecho en mi vida vamos a por el segundo hito de viento bueno mira que me he encontrado aquí en el kilómetro 15 lo he oído antes de verlo me he sentido acelerado para que se vea correcto ha intentado pasar está perseguido don ángel contador de kilómetros y un compi Javi de los drinking y aquí vamos charlando sobre el cainejo el cainejín haciendo el briefing claro carreras parecidas aquí a esta al serrucho que dice el que cuña publicitaria a ver os emplazo a todos a una preciosa carrera el 3 de marzo en villavanta tractorismo race vamos a dejar ahí web o algo tractorismorunner.com pues ahora la ponemos ahí abajo también y nada que tendremos jabón un avitamento muy potente tanto en el kilómetro 10 como en meta y cañita y tapa gratis en los bares ya sabéis plan sin fisuras eh y no es competitiva no hay que ir a partirse el lomo solo a disfrutar de la compañía y de recorrido que villavanta por aquella época está genial ala pues mejor explica imposible os vemos en villavanta si no lo puedo explicar yo ¿verdad? que soy el CEO del tractorismo dios mío se me queda sin carnet de la cámara bueno gracias Rizza por esta cuña publicitaria placer kilómetro 20, 1 hora 49, mejor de lo que esperaba a partir del avitamento del 16, cuesta arriba así tendida me he encontrado bien y he gantado un montón de gente lo cual te da ese plus de gancho venga que creo que harás casi todo para abajo venga que ya estamos vamos gracias venga última curva entramos a la plaza vamos vamos viene de meta venga va vamos venga venga Bueno, ha sido a gusto, eh, acabar, para reponer, telepizza, un caldo que está de escándalo, cervezucas y solete, claro, manga corta, menos dos grados esta mañana y ahora pleno solete. Un abrazo Ampar, con vuestro permiso. Bueno, pues serrucho finiquetorum, mucho mejor de lo que me esperaba, no estoy habituado yo, ya sabéis, yo soy más de andar, parar, avituallamiento, charleta y tal, aquí esto he decidido correr, 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 de hecho me he parado en los cuatro avituallamientos, por lo menos para parar. He ido a gusto hasta el 16 o por ahí, ahí en ese avituallamiento tendía para arriba, me encontraba bastante bien, empezaba a pasar gente, gente, gente y rápido hasta el final, o sea que mucho más rápido que esperaba y bien a gusto, cansadete, yo creo que esta semana ha sido mortal, pero ha sido una buena guinda, hace un día de la leche, mirad, manga corta y lo hemos pasado genial, el avituallamiento final brutal, así que nada, ambientazo y un 10 al trail del serrucho. Venga, hasta el próximo vídeo.